La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Yo las voy a decir acá, pero igualmente muchas cosas, yo diría por ahí el 30 o 40%, porque es mucho contenido, que está escrita en las hojitas, pues yo no las voy a decir. Entonces ustedes tendrían que leerlas, pero igualmente va a ser algo enriquecedor. Sin más preámbulos, pues vamos como a iniciar y lo hacemos como debe hacerse, con una oración, especialmente al Espíritu Santo, que es el que nos debe iluminar para el conocimiento de la Palabra. Yo los invito a todos para que me acompañen e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos hagamos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Muy bien, entonces vamos a formularnos nuestra primera pregunta. La pregunta sería, ¿se salvarán 144 mil? Algo pues que seguramente a ustedes quizás en algún momento les ha consternado, se han interrogado, les ha inquietado, el hecho de que se nos acerquen algunos hermanos de otras identidades religiosas y nos interroguen con respecto a esto precisamente, que por qué razón no formamos parte de ellos, que ellos son los que se van a salvar y que precisamente son 144 mil y entonces que los que no pertenezcamos a sus 144 mil, pues vamos a irnos a la condenación eterna. Entonces, esa es la pregunta, ¿se salvarán 144 mil? Vamos entonces a darle, en la dinámica de estos encuentros que vamos a tener, vamos a dar primero una respuesta corta y después pasamos a la respuesta larga. La respuesta corta sería, ¿se salvarán 144 mil? Digámoslo como en nuestro lenguaje, respondiendo en nuestra forma, diríamos, no tan poquitos. Sería pues como la respuesta corta, no tan poquitos. ¿Y por qué razón diríamos no tan poquitos? Porque es que, si fuera así, sería inútil, ¿no? Pienso yo, y eso pues es que no estamos hablando precisamente, no estaría dando una respuesta precisamente del ambiente bíblico. Sería inútil todo el esfuerzo de Dios por salvar a la humanidad. La muerte de Cristo Jesús en la cruz, para que precisamente, únicamente, al encuentro con Dios puedan entrar 144 mil. Bien, además, que si fueran 144 mil, como tal, han pasado ya tantos siglos. Estamos hablando del apocalipsis que se escribió al final, digamos, del siglo I, por allá, 90, 100, después de Cristo. Ahí estamos en el 2000, el 2020, entonces. Es decir, esos 144 mil ya están. Porque, ¿cuántas personas no han sido tan religiosas y católicas como para poder decir que hacen parte ya? Y estamos hablando, pues, del grupo aquel de nuestros hermanos separados, de estas iglesias. Entonces, ya hace rato están los 144 mil. Si nosotros nos pasamos para allá, pues, no haríamos nunca parte de esos 144 mil. Sería entonces, pues, como la respuesta corta. Vamos, entonces, a meternos, nuevamente les digo, en la respuesta larga, pero si ustedes quieren quizás más bien leer el texto, lo pueden descargar de la descripción del video. Entonces, para poder, digamos, como responder a esta pregunta sobre la posibilidad de los 144 mil, vamos a acercarnos al texto, precisamente, que nos habla de los 144 mil. Entonces, yo los invito para que busquen el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 1, pues, sería el ideal hasta el 4, digámoslo así. Ya eso vamos a... Porque una de las cosas que vamos a aprender en estos encuentros de la Biblia, en estos encuentros de la palabra, precisamente, es que no podemos sacar como un versículo del texto, desligándolo precisamente del contexto de lo que está antes, de lo que está después, etc., y dar, pues, como una interpretación a la ligera. Leamos, entonces, dice acá Apocalipsis, capítulo 7, dice, Después de esto vi a cuatro ángeles que estaban de pie sobre los cuatro extremos de la tierra, sujetaban a los cuatro vientos para que no soplaran sobre la tierra y sobre el mar y sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo y gritaba con voz potente a los cuatro ángeles encargados de causar daño a la tierra y al mar. No causen daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y hoy el número de los que habían sido marcados, ahí está, ¿no? Eran 144 mil de las tribus de Israel. Entonces ahí es donde se genera la pregunta, ¿cierto? Una pregunta, pues, no propiamente sacada del texto, no. Porque si fuera así, pues diríamos que esos 144 mil ya están. Pero igual el número 144 mil de los marcados nuevamente se repite. Entonces nos acercamos en el capítulo 14 del mismo libro del Apocalipsis. Encontramos nuevamente el número. Dice allí, en el versículo 1 del capítulo 14, Después vi ahí al cordero de pie sobre el monte Sion y con él estaban los 144 mil que tenían escritos en sus frentes el nombre del cordero y el nombre de su padre. Entonces, 144 mil, encontramos allí el número. Pero vamos a dar entonces la respuesta, ampliar un poquito la respuesta, esta respuesta larga. Empezamos diciendo, ningún autor sagrado, Especialmente, pues, digamos, como el que más escribió que sería Pablo, Fue capaz como de decidirse sobre el número de las personas que iban a salvarse. Él nunca lo dijo. Ahora San Juan, en el Apocalipsis, nos habla de esta realidad, Pero igualmente él nos da la respuesta. Si nos acercamos entonces a los versículos siguientes, ahí mismo en el capítulo 7, Pero ya al versículo 5, vamos a entender quiénes eran esos 144 mil. Fíjense. De la tribu de Judá, 12 mil marcados. De la tribu de Rubén, 12 mil. De la tribu de Gad, 12 mil. De la tribu de Hacer, 12 mil. De la tribu de Neftalí, Manasé, Simeón, Leví, Isaacar, Sabulón, José y Benjamín. Cada una, 12 mil. Entonces, son 12 mil por 12 tribus. Ahí están los 144 mil. Entonces, si se fueran a salvar únicamente 144 mil, Como quizás de pronto algunas personas argumentan, Pues esos 144 mil ya están. Y son las personas que pertenecieron a las 12 tribus de Israel. Y estamos hablando pues ya de tiempos pretéritos. Quizás entonces nosotros ya no hacemos parte. Ya no hacemos parte. Entonces, ahí ya inmediatamente se nos da la respuesta. O igualmente, donde yo les había dicho en el capítulo 14, versículo 1, Que decíamos que después vi al Cordero en el monte de Sion, etcétera, Y dice, y con él estaban 144 mil que tenían escritos en sus frentes el nombre del Cordero. Pero si vamos más adelante con el versículo 4, en ese mismo bloque, Digámoslo así, en ese mismo texto bíblico que hace parte, Dice, estos son los que no se contaminaron con la idolatría y pertenecen vírgenes, Siguiendo al Cordero, siguiendo al Cordero a donde quiera que vaya. O sea, ellos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, cuando habla de primicias, el término primicias es, La primicia es lo primero que ha salido. Entonces, la primicia sería el primer macho, digamos, lo del ganado. O la primicia sería la cosecha que la persona ha tenido. Entonces, da lo primero, lo mejorcito del grano de la tierra a Dios. Esa es la primicia. Nosotros quizás la primicia la tenemos porque a veces damos el mercado para los pobres. Eso es primicia, eso es un regalo y eso es algo que Dios tiene siempre en cuenta. Entonces, las primicias son como los primeros, Pero eso significa que esos 144.000 han sido los primeros, pero que después vendrán más. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, los de después. Entonces, esos 144.000 ya estuvieron, son las primicias, pero vendrán más. Ahí ya tenemos entonces una respuesta con el mismo texto de tanto el capítulo 7 como el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Algo pues interesante. Entonces, son, de acuerdo a esto, podríamos hacer como la interpretación cristiana nuestra de quienes son esos 144.000. Y como nosotros tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, entonces podemos decir, la palabra, perdón, el número 12, el número 12 como tal en la Biblia siempre hace referencia a los elegidos, los 12 apóstoles. Son los elegidos, los que Jesús eligió. Las 12 tribus, son las 12 familias, digamoslo así, cada uno de los hijos que Dios eligió. Entonces, los 12 elegidos del Antiguo Testamento, los elegidos del Antiguo Testamento, los 12 elegidos del Nuevo Testamento, los elegidos del Testamento, más por mil. Entonces, 12 por 12 por mil. Y por mil es una gran cantidad, son todos aquellos que aceptan decirle a Dios sí, seguirlo, ser sus discípulos y vivir una experiencia de fe. Entonces, cuando decimos que se salvarán 144.000, estamos diciendo que se van a salvar muchos, muchos. Es una gran cantidad, una muchedumbre. Por no decir, pues, todos, porque a veces el decir todos puede generar en nosotros que quizás no exista la persona que diga no. Pero en este caso sí serían todos, muchos, muchos, muchos. Entonces, eso para tenerlo, pues, como en consideración. Ahora, este número o la Biblia como tal, pues, utilizan números porque detrás hay como un contenido simbólico. El autor de la Biblia en todos los libros utiliza números precisamente como para dar a entender algo detrás, algo que está ahí escondido. Y nosotros lo sabemos. Cuando nos dicen, por ejemplo, que la perfección, entonces inmediatamente nosotros decimos, ah, el número 7, ¿cierto? O cuando decimos que la cuaresma, cuaresma, entonces empezamos, de una vez pensamos como en 40, ¿cierto? O igualmente que cuando nos hablan que de la Pascua, entonces hablamos, o que el Espíritu Santo, entonces uno habla como de los 50, etc. Entonces son unos números que se utilizan con un carácter simbólico y que detrás hay un mensaje. Entonces cuando se habla de los 144.000, se está hablando de algo más que está ahí detrás. Y no solamente, pues, como el número. Entonces hay una ciencia en la Biblia que ha sido desarrollada con el paso del tiempo, quizás para nosotros no tan conocida, porque igual, pues, puede ser que no sea tan interesante, pero que igual nos ayuda como a comprender un poco más esto de los 144.000. La ciencia se llama la geometría. Es decir, que cada valor numérico de cada letra, que cada letra mejor tiene un valor numérico y que con la correspondiente suma de ese valor numérico de cada letra, se da un mensaje. Entonces, por ejemplo, yo les voy a hacer aquí un ejercicio sencillo. La palabra titán, que nosotros hemos conocido tanto a través también de los medios visuales, de las películas, ¿no? Vemos esta palabra. En griego la palabra se escribe teitán, teitán, teitán. Y cada una de las palabras en griego, mejor las letras, cada una de estas letras, tienen un valor. Ustedes hasta lo pueden encontrar fácilmente valor numérico de las palabras, de las letras en griego y de las letras en hebreo. Eso se encuentra en internet. Entonces, por ejemplo, esta palabra titán o teitán en griego. La tau tiene el valor de 300. La epsilon, valor de 5. La iota, valor de 10. La tau, nuevamente se repite, es ya valor de 300. La alfa, que es la primera letra, valor de 1. Y la ni, que sería la n para nosotros, entonces, valor de 50. Ahora, si yo sumo 300 más 300, 600, más 50, que es la ni, 650, más la iota, sería 660. La epsilon, 665. Y la alfa, 666. Es aquel número, pues, que a nosotros nos da tanto miedo. Entonces, está hablando del 666, la palabra titán, que detrás del mensaje, ¿cuál es? O el contenido simbólico es el orgullo humano, la representación de lo antidivino, aquello, entonces, que nos representa el mal. Entonces, el titán es la persona que hace las veces de Dios, pero es el que suplanta a Dios. Cuando entonces nos vemos la película de los titanes, precisamente hablamos de esas características, de esas divinidades. Para nosotros, cuando hablamos del 666, la interpretación cristiana, digamos, como más allá de decir que es Satanás o el diablo, etc., es como los tres intentos fallidos de ser 766, entonces, es como el límite de la criatura. Además, porque inmediatamente el 6 nos envía al texto del Génesis 1, 2631, cuando el hombre fue creado, precisamente en el sexto día. Entonces, los números contienen todo un mensaje, detrás hay un mensaje. Tanto así que nosotros lo utilizamos, lo utilizamos, digamos, indirectamente la gematría, porque nosotros decimos, se lo he dicho mil veces, para decir, se lo dije muchas veces. O igualmente, cuando se utiliza el número 13, o cuando cae el viernes 13, entonces, inmediatamente la conciencia nuestra nos envía al momento como de la desgracia. Ah, hoy es viernes 13, no, bendito Dios. Entonces, a veces hasta las personas dentro de esos agüeros ni salen a la calle porque les va a suceder alguna cosa mala. Entonces, detrás del 13 también está todo ese contenido. Entonces, el autor del Génesis se inspiró precisamente en estos números, en estos sentidos. Entonces, quizás leyó el libro de los números. Yo les invito para que nos acerquemos, tomemos la Biblia que tenemos en nuestras manos, ahí cerca, y busquemos precisamente el libro de los números. Y nos ubicamos en el capítulo 1, el primer capítulo, el libro de los números. En el versículo 46, versículo 46, dice así, pues ya saben que no deberíamos de leer solamente un versículo, sino aquellos que pertenecen al texto que tiene principio y fin, pero pues aquí no lo podemos hacer por cuestión de tiempo, dice así, todos los israelitas descendientes de los patriarcas mayores de 20 años y aptos para formar parte del ejército en Israel eran 603,550. Todos los que hacían parte, aquellos que hacían parte del pueblo, que eran aptos. Pero más adelante, y si nos ubicamos en el número capítulo 2, versículo 32, pues también aparece el número, 2.32, nuevamente aparece el número. Y más adelante, en el mismo libro de los números, pero ya en el capítulo 14, capítulo 14, ustedes encuentran ya la clave de lectura de lo que significa precisamente ese número de 603,550. Entonces, vamos allá, versículo 32, del capítulo 14, y dice, números 14, sí, ah, no, pero el versículo 2, dice, entonces, entonces toda la comunidad levantó la voz y comenzó a gritar, capítulo 14, versículo 1, y ya vamos a leer el 2 que nos interesa. El pueblo pasó la noche llorando, y todos los israelitas murmuraban contra Moisés y Aarón. Finalmente la comunidad en pleno les dijo, ojalá hubiéramos muerto en Egipto y no en este desierto. Entonces, todos los israelitas que salieron de Egipto, aquellos pues que estaban en la esclavitud, dice allí el texto, y todos los israelitas. Ahora, si tomamos la frase, todos los israelitas, y tomamos cada una de las consonantes en hebreo, y hacemos la suma de cada una de estas letras, el resultado numérico es 603,550. Entonces, son todas aquellas personas aptas que fueron elegidas, mayores. Entonces, vemos allí que realmente detrás de los números, cuando decimos 603,550, estamos hablando de todos, todos los israelitas, todos los israelitas, todos aquellos que pertenecían al pueblo, fueron los que salieron. Claro está, pues que sabemos muy bien qué número no fue tan alto. Ahora, otra relación directa que tiene precisamente el texto de los 144.000 o de los marcados, lo tiene con el libro de Ezequiel. Yo les invito aquí para que cojan el libro de Ezequiel en las Biblias. Yo aquí les voy a traer de vez en cuando libros un poco extraños. Este es un libro únicamente de Ezequiel, donde está la traducción tanto en hebreo como en griego. Entonces, busquemos Ezequiel capítulo 9, capítulo 9, versículo 4. Ezequiel 9, 4. Y allí vamos a encontrar algo, pues, como muy interesante. Entonces, dice así, una visión de Ezequiel sobre la gloria divina, especialmente en los capítulos 8 y 9. Entonces, dice, y dijo el Señor, le dijo el Señor, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y marcarás una tau. Tau. Y aquí en el texto en hebreo aparece precisamente tau. La letra, esta letra griega que ya conocemos, la tau. Que la tau es como para nosotros la T. Entonces, la tau, marcarás una tau sobre la frente de los hombres que suspiren, que suspiran, es decir, que sufren, que gimen por las abominaciones hechas en medio de esta ciudad o en medio del pueblo. Entonces, yo sé que inmediatamente ustedes aquí están pensando en ese momento en el cual también nosotros somos marcados con una cruz en la frente que llamamos miércoles de ceniza. Entonces, allí está, la, la tau. Entonces, cuando nos habla del texto precisamente del apocalipsis, nos habla de aquellos que han sido marcados en la frente. Nos está hablando precisamente de esto, de este texto inspirado en Ezequiel. Entonces, es un signo, un signo, digámoslo así, de salvación. Anunció entonces en Ezequiel del castigo al pueblo pecador, aquellos que han sido seguramente, pues, idolatras y entonces no han sido marcados. Esto, pues, lo encontramos antes del siglo V, ¿no? Igualmente, esta última letra del alfabeto griego tiene una forma de cruz y cada uno que tenga, pues, este signo será el fiel servidor de Israel. Entonces, así vamos como concretando un poco el sentido de por qué el número como tal no lo podemos tomar a la ligera ni tampoco literalmente, diciendo que si no hacemos parte de esos 144 mil, a no ser, pues, que quizás de pronto ellos argumenten que los 144 mil se renuevan de vez en cuando, pues, ya sería otra idea, otra cosa que hay que trabajar. Pero igual, pues, en el texto claramente se nos dice que no corresponde a eso, pues, que estamos pensando. Para concluir, vamos entonces a escuchar una pregunta que le hicieron a Jesús con respecto a la salvación y la forma como Él responde, para que podamos ya entender completamente esto de la salvación, especialmente de los 144 mil. Yo les invito entonces para que busquen el texto de Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículo 23 y siguientes. 23 y siguientes, 22, 23, bueno, podemos leer un poco más, quizás entonces ahí podamos entender. Entonces dice así, ya que tienen sus Biblias, yo aquí también voy leyendo de la mía, Lucas, capítulo 13, versículos 23, 22 y siguientes. Entonces dice así, mientras se dirigían a Jerusalén, Jesús enseñaba en las ciudades y pueblos por donde pasaba. Entonces una persona le preguntó, Señor, escuchen bien, son pocos los que se salvan. Estamos hablando de la salvación. Jesús le respondió, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no podrán. Y pues ahí continúa el texto, no, Señor, cuando el dueño de la casa se levante y cierra la puerta, ustedes se quedarán afuera y comenzarán a llamar diciendo, Señor, ábrenos, y él le responderá, no sé dónde viene, etc. Entonces ya conoce pues el texto, pero nos interesa precisamente esto, que una persona de entre la multitud inquieta le pregunta a Jesús sobre la salvación. Entonces yo me remito acá inmediatamente al texto en el cual pues fue escrito el Evangelio de Lucas y lo voy a leer así tal cual pues como está allí, la traducción digamos como literal o directa diría, sería así. Ahora, dijo alguno a él, le dijo alguno, sería nuestra forma pues de pensar. Señor, son pocos los que están siendo salvados. Escuchen bien la pregunta porque ya desde esta perspectiva ya podemos entender mejor lo de los 144.000. Entonces dice, son pocos los que están siendo salvados. Ahora, para poder entender mejor la pregunta voy a explicar parte por parte. Entonces dice, son pocos los que están siendo. Cuando estamos hablando de los que están siendo es, estamos utilizando un tiempo en presente, como quien dice que la salvación es ahora. Los que están siendo salvados ahora, no los que fueron salvados o los que se salvarán, sino los que están siendo salvados ahora son pocos. Ahora, también dice, los que están siendo salvados, ¿por quién? Y allí ese verbo, ese verbo que habla de la salvación, es tan pasivo. Entonces está diciendo, los que están siendo salvados por Dios en este momento son pocos. Y Jesús, pues ni siquiera él se atreve a decir cuántos. Porque la respuesta sería, pues son pocos, no, son muchos. Sería como la respuesta como más lógica, ¿cierto? No, son muchos, son muchos. Tampoco da una cifra. Ni tampoco, digamos, pues como que va en contra de la pregunta. Simplemente no habla del cuánto con respecto a la salvación, sino habla del cómo con respecto a la salvación. Entonces Jesús le dice, quizás la pregunta no sea cuántos. La pregunta debería ser, ¿cómo hago yo para ser salvado por Dios? O ¿qué necesito hacer? O ¿qué tengo que hacer para pertenecer a esos salvados por Dios? O los que están siendo salvados ahora por Dios. Esa sería la pregunta. Entonces ya Jesús ahí ya la respuesta tiene como más sentido, porque entonces ya nos diría, mira, para salvarte te tienes que esforzar y entrar por la puerta o por el camino estrecho. Entonces ahí ya vemos que la cuestión de la salvación no responde entonces a números. Y que los números cuando son utilizados, ya sabemos, concluyendo, responden es a un contenido que hay detrás, simbólico en nuestra interpretación cristiana. Dos elegidos del Antiguo Testamento, dos elegidos del Nuevo Testamento, por mil, que es la grandeza de Dios, en este caso una muchedumbre, una gran cantidad que es difícil de contar, con la posibilidad dentro de la salvación que quizás alguna persona no quiera y le diga a Dios no. Que ahí ya hablaríamos pues de esta realidad del infierno. Con eso entonces creo que hemos dado respuesta un poco larga a este interrogante de los 144.000. Espero que les haya servido. Es algo pues que realmente también muy interesante, un poco técnico con este cuento de la gematría. Ahora pues yo les invito para que les agradezcamos pues siempre a Dios, especialmente que a través del SECAM y en producción con la arquidiócesis de Manizales, estamos generando como estos espacios para encontrarnos con los textos bíblicos, profundizar a través de preguntas, respuestas y generar entonces en nuestra vida el objetivo primordial que es en la palabra a través de estos encuentros con los textos bíblicos generar en nuestra vida amor a Dios, amor a nuestra iglesia y creer más en que realmente Dios ha escrito todo lo necesario para que nuestra vida sea completa y más feliz. Yo les invito entonces para que para el próximo encuentro bíblico pues se lean el capítulo 20 del libro del Éxodo, del 1 al 17 si es posible. Quedamos allí entonces a encontrarnos con otra interesante pregunta, especialmente con respecto a los mandamientos y dentro de ellos el hecho de que si tenemos o si es mandado o si es obligatorio esto de las cuestiones de las imágenes. Entonces que Dios los bendiga, los acompañe siempre y la bendición de Dios bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Amén. Hasta una nueva oportunidad. Amén.